El candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, predijo desde enero la renuncia de Margarita Zavala a su candidatura presidencial independiente ocurrida este miércoles. En esa ocasión, el tabasqueño agregó que la ex primera dama se uniría a la campaña de la banderado priista, José Antonio Midpur y Breña. No estoy diciendo que le estaba cayendo el bipartidismo, está terminando la farsa, se les está quitando la máscara, la careta a estos hipócritas. No estemos pensando, repito, que son distintos. Allá arriba comen en el mismo plato, es lo mismo Fox que Salinas. Miren Fox, vamos para poner un ejemplo. Fox, en la pasada elección, ni siquiera llamó a votar por la candidata de su supuesto partido, el PAN. No llamó a votar por Josefina Vázquez Mota, llamó a votar por Peña. Ahora está hablando de que va a apoyar a mí y ya se está hablando y quiero que esto se ventile porque mi pecho no es bodega y siempre digo lo que pienso. Ya se está hablando de que Margarita, la esposa de Calderón, va a declinar a favor de mí. Sería bueno que esto sea claro, se diga. De lo que no tengo duda es que para abril o para mayo van a haber, ojalá y me equivoquen, pero para abril o para mayo se van a juntar todos. Se va a unir el PRI, el PAN, como siempre lo han hecho, para buscar vencernos. No les va a funcionar porque mucha gente del PRI, del PAN abajo y de otros partidos ya están con nuestro movimiento. Van a llamar allá arriba, en la burocracia de los partidos, a que se dé la unidad. Pero abajo el pueblo no les va a hacer caso. Les vamos a ganar, aunque nos echen montón, les vamos a ganar la presidencia de la República.